Incansable, abnegada, luchadora, valiente, tu labor va más allá, tu labor es vida y esperanza. Madre es, nuestra primera muestra de amor al nacer, nuestro fan número uno en nuestras victorias y quien está allí en nuestras derrotas. Madre es, la más viva expresión de amor incondicional. ¡Feliz Día de las Madres!